He perdido entre las manos La gente te ha adorado y te ha odiado Y en el fondo sabes bien Que en los peores momentos Llevas dentro un ángel negro Que nos hunde a los dos Y cuando llega el nuevo día Me juras que cambiaría Si, pero vuelves a caer Y en el fondo sabes que todo bien Hoy voy a mostrar una chiquita La chiquita 3 plus 1 Vos le mora, 200 metros de mora La chiquita, grande, prasorna La chiquita, la chiquita La chiquita, que en un mes Y en un mes Y en un mes Y en un mes La chiquita, que en un mes VNG ahora no se adoran Y por eso, por eso, por eso Por eso, por eso, por eso 3 meses, por lo que en Turcia puedes estar en 3 meses, o en 1 mes, o en 1 mes, o en 1 mes, o en 1 mes, en 1 mes. En general, como hotel. Todo está включido, solo 1 vez pagas, sin depósitos, sin comisiones, sin nada en general. A esto es... Yo pensé que se veía así, yo no sé. Vamos a ir. Quarta 3 plus 1, funciona como... para una gran familia, ahora te voy a mostrar, y, a pesar de nuevo, y, a las nuevas noticias. En este momento, yo voy a hacer un video. Los que querían comprar una casa en $75,000, получaron en 2 años, con una gran familia en 5 años. Ahora, esta planta se levantó en $200,000. Y, a сожалению, es así. Pero, yo voy a publicar un video. Ahora, un día y 2, voy a tener más información. Y, obviamente, voy a publicar un video. Y, voy a publicar un video. Aquí está en CTS, acá en CTS, acá está en Coro de Galo. Y, en CTS, a la zona más grande. El huso está en CTS. Los detalles en CTS. Cálira está cerca de 200 metros de agua. Con la gran una, una gran casa de 3 plus 1. Y, esa es la zona más alta. Y, por eso, se puede ahorrar. Pueden mi contacto aquí, todo lo расскажу. La casa es gasificada, ya está actualizada porque ya está en la noche. Pero en realidad, en Antalya, gas no necesita, porque yo también vivo sin gas. Y no es холодo aquí. Vamos a ver. Esto es muy grande y muy grande. Esto es la cocina, la cocina, la cocina. Todo está todo. Aquí hay un hotel, un gas y un холодillo. Aquí hay un balcón. 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 Esta casa está muy bien. Porque esta casa está más carácter, que en el hotel. Aquí hay una casa. Aquí hay un balcón. Aquí hay una casa. Aquí hay una casa. Bueno, en Turcia, amigos. Muchos de mis amigos, amigos, dicen que no hay un barcón. El barcón, amigos, no hay un barcón. Aquí hay un barcón. ¿Por qué? Porque en Turcia no se ven. Entonces, la construcción es como esta. No se ven. En el barcón. En el barcón no hay un barcón. Entonces, pues, va a poder encontrar una casa. El barcón en la zona. Es como esta, es como esta. Es como esta. La zona alta. Ese es como esta. Es como esta. Aquí la zona alta alta. Aquí la zona alta. Esto es una zona alta. Es como esta. Y acá. La zona alta. Entonces, pero incluso esta. Aquí hay un barcón. La zona alta alta. Amando ahora a la primera construcción. Madrid. Aquí están tres casa. Tres güines. Másás me atracos. Cuando se va a ir a la semana, diría, por ejemplo, una semana antes de la semana, porque ahora es muy importante. El corto tiempo. Entonces, el corto tiempo comenzó a la semana. Aquí hay un выходo en el balcón. El balcón es grande. El mar. El mar. En el mar. En el mar. En el mar. En el mar de este lugar. Vamos a seguir. En la primera habitación hay un condicionador. En mis habitaciones, muchos me dicen que Emile, ¿qué tiene comisiones? Un comentario fue muy bien. Emile, ¿qué tiene comisiones? ¿Tú, наверное, ahí abajo se pide, añadir, añadir y tal? Dúrgues, ¿qué tiene comisiones? el comision no quiere dar la comisión. Él me dice que, claro, me lo paga, me dice que si le entiendes a cliente, si le ves, si lo veas, no te da un poco de dinero, pero la comisión no quiere dar la comisión. Él no quiere dar la comisión, y la comisión no quiere dar la comisión. ¿Por qué? Por eso la comisión no quiere dar la comisión y no quiere dar la comisión. Aquí hay balcon. Y aquí, esta habitación, друзья, es Dublix. Pero la casa se ha cerrado. Por lo que es muy grande, 3 habitaciones de la casa. 3 habitaciones de la casa, 3 habitaciones de la casa. 3 habitaciones de la casa, 3 habitaciones de la casa, 4 habitaciones de la casa. En lo que 4 habitaciones de la casa, 3 habitaciones de la casa y la casa отдельная. Entonces, es por lo que 4 habitaciones de la casa. Y ahora, aquí hay una habitación de la casa. Y ahora, esta la segunda habitación, la segunda habitación. La segunda habitación de la casa, la segunda habitación de la casa. Aquí hay una batería, un vistazo. La segunda habitación de la casa, la casa, la casa, todo bien. Ahora, vamos a la 3 habitación. La 3 habitación de la casa, o para niños. Aquí hay un condicionamiento de la casa, aquí hay dos espalaces de la casa. Y un pequeño bálcon. Aquí hay un balcón de la casa. Así que aquí hay un recuerdo. La escuela de la casa, aquí hay un bar. La calle es un parque. Aquí hay un parque. Aquí hay un parque. Вот она. Вот такие дела. Здесь тоже есть шкаф стандартный. Ydeme дальше. 3 комнаты снялись. Самое главное гостиная. Гостиная здесь конфетка. Вот такая гостиная, друзья, просторная. Самое главное солнечно. Видите, как светло. Все мы эти открыли, жалюзи были закрыты. Вот здесь диван есть. Диваны, они раскладные, то есть можно принимать гостей. Телевизор есть, интернет все есть. Выход, друзья, тоже на балкон. На этот же большой балкон и с видом на море. Вот. Друзья, здесь тоже, смотрите, окна смотрят. Большие окна, это, я не знаю, напольные окна, говорят, да. Напольные окна, это французский балкон, по идее, говорят. В принципе, можете вот так открыть. Вид тоже на парк. Здесь парк. В парке вы можете посидеть там с семьей и так далее. В принципе, все, друзья. Друзья, не забываем подписываться на канал, ставить лайки. А это был русскоговорящий турок. Всем спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok